tenemos que aprender a vivir con inteligencias artificiales estas no son las noticias de tecnología express con información más importante para el 13 de diciembre de 2022 bueno continuamos con este estos episodios espero que nada más tengamos dos en los cuales desafortunadamente no les puedo traer el reporte de las noticias de tecnología más importantes del día pero ha habido algunos temas por ahí que de los cuales podemos ahondar un poco más a detalle y esta nota en particular tiene que ver con la liberación del chat y hay un par de lecturas muy interesantes que las pueden encontrar en la descripción del episodio una de ellas es precisamente por parte de nuestros amigos de tech crunch y habla acerca de si el chat es un virus que ha entrado literalmente en todos lados y ha sido liberado para que nos infecte a todos es muy interesante hay distintas lecturas e interpretaciones para quienes no sepan de esto estamos hablando de un lenguaje el cual se ha eficientado lo suficiente en el cual tú puedes ingresar preguntas puedes solicitar algún tipo de información y te la puede generar lo que hace es que busca ahora sí que busca en el internet busca en los distintos registros que hay y esto ya existía de hecho este google había presentado algo muy similar a lo que está ahorita con lambda e incluso más avanzado en en otros procesos hace algunos años como con el manejo de atención telefónica por ejemplo y había un punto en la presentación me acuerdo porque era sondar pichar el que la presentó y decía no es que de esta manera ya no vas a vamos a poder optimizar los flujos de información porque la atención telefónica pues gracias a este tipo de lenguaje que se está utilizando vas a poder interactuar con algo que se sienta casi como un humano y va a poder reaccionar de esta manera básicamente estado en pruebas google en cierto sentido lo dejó a segundo plano tuvieron algunos hallazgos ahí que son más interesantes yo creo que la discusión que se está dando ahorita pero el punto es que cuando llega el público finalmente vamos a entender parte del impacto que tiene sobre las distintas labores que tenemos y entre los distintos ejercicios es muy interesante de hecho nuestros amigos de deber también tuvieron algún seguimiento y en la última entrega de deber cast precisamente hablan a detalle de esto ahora sí que posturas a favor posturas más a favor posturas entusiastas posturas en contra sobre el impacto que puede tener en distintas cuestiones y es que la efectividad de esto que ojo ahorita que hablábamos del lambda es interesante tiene que ver con la manera en la cual reaccionamos porque recordemos que como seres humanos tendemos a darles atributos humanos a cosas que no son humanas o sea un gato un perro una mascota un árbol podemos asumir que tienen sentimientos y eso pasó con el moin en su momento que decía y creía que una inteligencia artificial un lenguaje como lambda había cobrado conciencia cuando en realidad no lo que pasaba es que finalmente se tiene un llamémosle una especie de registro de memoria en el cual tú haces una pregunta otra pregunta otra pregunta y esto es un manejo semántico en el cual el llamémosle la inteligencia artificial con la cual estás discutiendo va armando respuestas relacionadas con la manera en la cual tú estás comunicándote por ejemplo si yo hablo de la reina y después hablo de inglaterra y después le pregunto cuándo falleció la reina me va a poder responder cuándo falleció la reina de inglaterra porque está haciendo una hilación contextual en base a las distintas preguntas si de repente yo hablo acerca de la monarquía va a pensar que es nuevamente acerca de inglaterra y si le hablo de carlos quinto pues bueno va a asumir de que carlos quinto podría ser un rey y ahí le va a empezar a brincar algo de información porque oye pero estamos hablando de un rey de otro país o estamos hablando de un chocolate entonces porque porque esta información la encuentra en línea y trata de asociarlo con el tipo de información que yo le estoy solicitando y esto es interesante porque este manejo contextual ya tiene 20 años que se ha estado desarrollando no es algo nuevo per se el impacto obviamente viene porque ha ido mejorando y finalmente llega el público y obviamente cuando llega el público vamos a ver las verdaderas pruebas esperemos que no se vuelva racista como ha pasado con otros manejos de lenguaje microsoft tiene unos casos de éxito y de fracaso al respecto en el cual lo liberas con la humanidad y en un par de horas puedes destruirle el cerebro a este estos pobres aditamientos y mencionaba lo de humanizar porque a final de cuentas son herramientas si tú lo empiezas a tratar como algo que está entendiendo prompts o sea indicaciones que le estás dando para generar un tipo de contenido que en este caso es un texto pues es una herramienta que puede ser de gran utilidad pero si tú lo empiezas a ver como alguien que te está entendiendo porque mágicamente se está volviendo más humana y estoy usando comillas ahí porque te entiende porque sabe y las ideas hay el que está mal es el usuario y eso es precisamente el tipo de impacto que vamos a ver cómo está funcionando y esto va a afectar también a un montón de industrias que vamos a ver más a detalle a continuación básicamente algunos de los ejercicios que se daban era interesante porque también es bien divertido encontrarle las fallas los amigos de The Verge mencionaban algunas pruebas en las cuales escríbeme una historia y escribí un cuento y había un detalle en el cual decía ah claro y entonces llegamos y matamos al dragón por cierto cuando Thanos cayó se acabó y llegamos a tener un final feliz y tú le haces una pregunta basándote en este motor contextual que debe de tener y oye Thanos es el nombre del dragón y la inteligencia artificial te decía no 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 tengo idea no te puedo responder esa pregunta y fue dude me lo acabas de decir tú mismo cómo es posible que no puedas relacionar dentro de esa narrativa que te estás inventando y es parte de los problemas que tiene pero nuevamente son cosas que se han estado evolucionando de una manera muy particular en qué industrias va a afectar concretamente pues de entrada el manejo de la publicidad de hecho ayer este que fui al cine me dio tristeza bueno fue una plaza dentro de la ciudad de méxico este pabellón altavista que es una plaza que desde la pandemia bueno antes de la pandemia usualmente no tenía mucha afluencia con la pandemia se le dio en la torre a muchos de los locales que estaban allá y me dio tristeza para los amigos que están en vídeo van a verlo uno de los locales que le tomé una foto por allá y dice somos un estudio creativo boutique y de vídeo gifs fotografía y animación y pues es un local en renta porque pues ya ese estudio ya no podía pagar la renta en ese lugar no era sostenible y lo menciono porque se habla de un estudio creativo de un estudio de publicidad bueno de generación de este tipo de contenido y son a los que les está pegando nos está pegando me puedo incluir dentro de esa categoría mucho manejo de inteligencias artificiales de motores de generadores porque recordemos que los generadores de generadores de imagen que ahorita todo mundo está amando y están haciendo pruebas cuando en realidad pues es más que nada una aplicación de un filtro genérico en el cual el manejo de respuestas es muy limitado si lo digo como alguien que ha trabajado bastante tiempo en stable diffusion y en dolly en mid journey no tanto ahí ustedes tienen mejor opinión que yo pero pues también alcanzas a ver los alcances y limitaciones y muchos están fascinados porque es como un juguete nuevo pero de repente a claro es que yo ya no necesito contratar un ilustrador lo genero por inteligencia artificial y mágicamente puedo ya para que necesito nuevamente un diseñador o un ilustrador eso me lo soluciona fácilmente a necesitaba un vídeo tenemos un montón de plataformas que te editan solito el vídeo para que tú lo puedas publicar sin necesidad de pasar por un editador por un editor gifs animados ni se diga y ahora los textos es la siguiente herramienta por lo cual nuevamente agencias de publicidad pues se van a ver en nos vamos a ver este los que trabajamos en esos rubros pues pasando las hambres porque vamos a ser reemplazados y ni se diga en el sector educación imagínate que eres un maestro y le pides a los alumnos un ensayo y resulta que te entregan un ensayo que tiene cierto margen de error pero es comprensible porque tal vez el alumno no entendió mucho eso pero qué pasa si de repente te das cuenta de que lo desarrolló porque se lo pidió una inteligencia artificial y desde ahí viene el título concretamente de este episodio porque una inteligencia artificial se comió mi tarea porque el propósito de ese ensayo es ver el nivel de comprensión que tuvo la persona sobre las lecturas y sobre los temas que se discutieron si esta persona no entendió nada pero pidió que una inteligencia artificial se lo generara y pase por algo que pudo haber hecho algún estudiante se pierde completamente el propósito de esto que es lo que va a ocurrir a alumnos muy brillantes pues lo que vamos a hacer contigo es que te vamos a pasar y me tienes que dar una explicación pero una explicación en la cual no estés recitando ese texto y ese papel que te pudo haber desarrollado alguien que no fuiste tú algo en lo que funciona muy bien y es precisamente yo creo que es el siguiente sector que se va a ser afectado es a los llamémosle programadores de macros de excel porque donde se ha tenido gran éxito y funciona muy bien básicamente es en pedirle indicaciones de código porque también recordemos cómo funciona en esto es básicamente un motor de búsqueda que accede información que está en internet trata de establecer una especie de consenso y con eso te genera una respuesta y aunque tú tienes todavía que depurarle a final de cuentas ha habido pruebas muy exitosas en el cual macros complejas pues ya no las tienes que programar y resulta que gracias a eso pues excel es más entendible y más funcional entonces a quienes se dedicaban eso híjole pues como los ilustradores que ya se murieron de hambre los escritores que nos vamos a morir de hambre ustedes también vienen por ustedes la inteligencia artificial que va a acabar con todos nosotros una última mención tal vez que quería dar y tal vez me salgo un poco de tema es de repente cuando se hablaba de que no pero es que recordemos que esto ya lo hemos visto antes y no significa que una labor previa se vaya se vaya a extinguir claro por el hecho de que hay fotografía ya no hay pintores ese yo siempre he dicho que es una comparación muy muy banal muy superflua es no entender ni siquiera el impacto que tiene esto y yo creo que algo más adecuado tiene que ver con las labores concretas concretas que se hacen no con actividades de esparcimiento y un ejemplo creo que es más certero es precisamente qué es lo que pasa con los caballos cuando llegan los vehículos de motor los caballos siguen existiendo desde luego pero ya no tienes caballos en las ciudades oye pero es que todavía tenemos caballos que corren o sea en una ciudad tienes caballos en las pistas de carreras sí pero nada tiene que ver con el uso que se les daba previamente y las labores que tenían y la participación que tenían en la sociedad claro desde luego londres fue de las ciudades que más evolucionaron al momento en el cual necesitas vehículos de motor en vez de vehículos con caballos porque la cantidad de mierda válgame la expresión que se generaba era inmensa y se estaban generando muchos residuos entonces ahí si tenemos un cambio y una evolución y efectivamente pregúntenme si la situación para los caballos fue la misma antes o después de la aparición del motor así como la presencia que sostiene en nuestra sociedad como parte productiva eso yo creo que es más similar a lo que va a estar pasando con la aparición de estas herramientas que al final de cuentas nuestra labor ahorita es entenderlas y saber aprovecharlas porque todavía el factor humano en el manejo de la creatividad en el manejo del discernimiento en el manejo de la curaduría es el eje principal pero también recordemos que como consumidores la mayoría de las personas tienden a no buscar eso lo que quieren es una respuesta fácil sencilla práctica y de repente es como si tú le pides que te escriba una receta este el chat GDP y quiero una receta de una bebida que sea mortal pero tú refiriéndote a una bebida que te pegue súper bien una bebida alcohólica pues ves las instrucciones y te indica que le agregues cloro y tíner y efectivamente es una bebida que es mortal y no lo duden porque así como dicen por eso por personas que tal vez no se fijen en los detalles es que los shampoos tienen instrucciones pero bueno si ustedes tienen una mejor perspectiva de esto ya saben me la pueden dejar en los comentarios en nuestro canal en youtube o también en twitter me encuentran como dan campos para escuchar las noticias y tener una revisión más a detalle en inglés visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en próximo programa que tengas un magnífico martes que nos vemos en el próximo programa que tengas un granito de interés eso es todo por la parte de la página y si no te irritaan las noticias y en todas las noticias y en los estamos en el próximo programa de la página y en el próximo programa que tengas un granito de interés eso es todo por